¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos aquí acomodándome rápidamente. Vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Veamos a ver qué sucede con ustedes. Veamos aquí, salen los amigos de Sagitario. Sagitario cuando sale la carta de la inocencia, está marcando claramente como que alguien se está vacilando de ti, alguien se está aprovechando de ti, alguien te manipula o alguien dentro de la relación hace lo que le da la gana contigo. Pero eso no es amor, lo que dicen ahí en la novela, eso no es amor. Cuidado porque pareciera que puede ser también un familiar que te chantajea, ay me duele esto, ay que me da. Las madres sobre todo posesivas de Sagitario, cada vez que quieren de alguna forma presionar, uy que me da el ataque, uy que me voy al médico, me vas a matar de un disgusto. Chantaje emocional para Sagitario del primer decanato o también puede ser una pareja que te está viendo la cara. En el lado del segundo decanato de Sagitario, miren el amor, el sentimiento puro, limpio y elevado. Esto marca claramente como que si hay un sentimiento y que no veo ninguna mancha. Si naciste en los 10 días del centro del signo, te puedo decir que hay una buena amistad también que mira con mucho amor hacia ti. Mientras que en el tercer decanato, económicamente para los negocios de Sagitario, van a marchar pero muy productivos. Es un día donde vas a poder guardar y sobre todo pagar las deudas que te están volviendo loco. Así que, aleluya. Vamos con Capricornio. Mira Capricornio, de nuevo te amarraron, de nuevo cometiste errores, de nuevo estás cargado, cargado. ¿Por qué? Porque volviste a estar con esa persona que no te conviene o volviste a salir en ese grupo que no debías. Cuando sale la carta de condicionamiento y está marcando un número a las 3 de la tarde, mucho cuidado porque tu suerte va a cambiar y mira, ve, amarrada totalmente. Y tienes a la persona al costado que te manipula y no quiere dejarte sola o solo para poder seguirte viendo la cara. Este es el problema que se presenta como una persona con mucho cariño, mucho amor, pero no te está ayudando, te está hundiendo en la oscuridad. Cuidado Capricornio. No, mira, la carta de la moralidad, una persona que le reza al diablo está metida y sucumbida en brujerías. ¿Cómo vas a terminar Capricornio? No sé, guerra avisada, no mata gente. Vamos con Acuario. Mira, acuariana o acuariano, sale el ave fénix para ti. La nueva visión, marcando qué número. El 12, pasando el mediodía, mira la carta, ahí está toda enfermiza Acuario y acá levantando. Si vas a pasar por un examen médico o estás por algún tipo de tratamiento, te puedo decir que vas a terminar muy bien y que vas a curarte y vas a sanarte. Te veo nuevamente con mira, con tu corona, con mira, con todo lo bueno que la vida te trae, sale la luz divina para ti, sale la transmitir, la transformación, sale la emperatriz que marca a la persona, a la empresaria a la que va a ocupar un cargo. Si es que ya no tienes el cargo de presidenta, de repente una gerenta, una gerencia por ahí, algo que te va a traer mucho logro. Creo que hoy día es tu día mujer de Acuario y mira, vas a cosechar lo que has sembrado. Muchas acuarianas son muy laboriosas, buenas madres, así que estoy segura que Dios te está mandando un premio. Para las que golpean y maltratan, pues no, ¿no? Se merecen estar solas. Vamos con los amigos de Pisces, triángulos amorosos, pleitos o estás buscando a alguien que te ayude. Estás saliendo de una etapa muy oscura, muy negativa, pero poco a poco vas avanzando. La carta de la esquizofrenia indica que lo que te está afectando mucho son los nervios. Te veo siempre impaciente, muy intensa o intenso, algunos problemas emocionales. Mira cómo terminas el día. Cuidado con Pisces porque pareciera que no está pasando por un buen momento. Mucha presión alrededor de ella o de él o de repente por ahí algo pueden estar haciéndote a la distancia. Cuidado con la brujería. Bien, ahora sí, los dejo, como siempre recordándoles mi teléfono, el 996288415, 996288415 para citas privadas con Amatista. No se olviden, visiten mi blog, tienen ahí rituales, tienen de todo, de frutas, de hierbas, tienen de todo para que puedan ustedes multiplicar. Ahora sí, los dejo, cuídense mucho.